Hola chicas y chicos, bienvenido a una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Os vais a venir conmigo a la tienda de Ikea, os voy a grabar todas las novedades, todo lo que me llame la atención, todo lo que vea bonito, la zona de niños, la zona de bebé, la zona de decoración, la zona... Creo que ya hay cositas... Bueno, hay cosas de otoño y creo que ya hay cositas de Navidad, así que os voy a venir conmigo a la tienda, os voy a hacer un tour por todo, un recorrido por toda la tienda, enseñándonos todas las novedades, todas las cositas que me llamen más la atención, que yo vea que os puede interesar más. Los vais a ver todo y a la vuelta cuando terminemos os enseño lo que yo me he traído a la casa, lo que he comprado y pues lo enseño al final del vídeo. Así que espero que os guste, que pues que nada, que dentro vídeo que comenzamos y que os enseño todo lo que hay en la tienda. ¡Un besito! ¡A disfrutarlo! Bueno chicas, comenzamos por la sección de bebé, niño pequeño. Aquí tenéis las cuatro cucharitas Calax y salen a 0,50, o sea, súper bien las cuatro piezas. Luego tenéis 1,50€ más cubiertos. Por aquí tapes para la comidita de los bebés, las baberitas, estas que sirven para manualidades o para comer. La verdad es que están bastante bien, son como plastificaditas. Y por aquí veis todo, pues el muestrario, el colorido de la zona de niños. Por esta trona era lo que yo había venido, por lo que es el relleno de dentro. La funda vale 6€, esa en grisecito, que está muy mona la verdad. Pero yo venía por el plastiquito que va dentro, que se infla. El antílope y vale 4€, que es este de aquí. Y tenéis estos modelos de funda, en rojito como con manzana y pera, y el grisecito, que están los dos muy monos, a 6€. Y lo que es la trona vale 15€, que no es nada de cara. Esa es la que tengo yo para mi niña. Y aquí estáis viendo pues las toallas, las capas de baño. Esta en concreto sale a 15€, era muy suavita. Y es como para, si apunta al niño a clases de piscina, de natación. Por aquí los orinales a 8€, los reductores a 10€. Y esto me parece muy útil para que lleguen para lavarse las manos. Sale a 3€, lleva silicona y no se resbala. Y la verdad que está bastante bien. Aquí tenéis los cambiadores, que tenéis fijos y de los que se inflan. Los fijos valen a 15€ y los inflables salen a 5€. Que los inflas y los haces tú. Y por aquí tenéis todas estas fundas de relleno. Y aquí tenéis diferentes tronas como para más mayorcillos, para que lleguen a la mesa bien. Tanto de madera, plástico, blanca, negra, un montón. Y ahora nos vamos a la zona de juego. Tenéis este circuito por 10€, que está genial. Porque se meten, se meten por el tubo, salen, vuelven. La casita también vale 10€. Y a 25€ tenéis lo que es la alfombra esta plegable, que se hace un banquito o se despliega y es un colchoncillo. La casita está de circo a 20€. Y por aquí hay diferentes juguetes. La casita de madera con todo su artilugio, su mesa, su silla. A 25€ sale la casita. La máquina registradora, todo en madera. Esta estantería para el suelo de libros, más estanterías como de, pues, poner positos de juguetillos. Y esta 15€, que esta tengo que decir que yo la he cogido, porque me parece genial para los cuentos. Perchero, mirad ahí está mi niña, jugando con la casita de madera que le encantó. No se la hemos comprado, pero le encantó. Y ella, venga, metes cosas, venga, sacas cosas. Que no había la niña quien se las llevara de esta zona, la verdad. Nos costó una pelea sacarlas de allí. Y ya nos bajamos a la zona de, pues, de homenaje, de hogar, de cocina. Tenéis, esta es la zona más básica. Tenéis las copas de cristal a 1€. Esta zona pone que todo vale menos de 5€. O sea, podéis encontrar todas las cositas menos de 5€. Tenéis las cajitas organizadoras a 3€. Estas son de plástico y a mí me encanta para la cocina tenerlo todo organizadito. Y a 0,50€, pues, la vajilla más básica, la blanca, brillantita, la más básica. A 0,50€ la pieza. Y por aquí nos metemos las vajillas un poco más monas. En tono negro las tenéis en mate y en brillante, que me parece una cucada. Esto era novedad. Esta azul me encantó. Me quedé enamorada de esta vajilla. En azul eléctrico. El plato hondo, el llano. Sale a 2,50€ la unidad. Y los cuenquitos también eran monísimos para la sopa. Se llama así streaming. Y a 2,50€. Luego va la gama de azules del azul más intenso. Es un azul petróleo, azul aguamarina, verde aguamarina. Y va bajando como de tonalidad. Va cambiando de más oscuro a más clarito. Esto en tono crema, que es como la más básica. Y la vajilla completa de 24 piezas. En tono cremita, la caja entera sale a 40€. Pues que está genial. Se llama facla. Y por aquí seguimos avanzando en tono verde. El verde oliva me encanta. Y el rosa, la tonta del rosa. Esta vajilla me encanta. No la he comprado todavía, pero me gusta muchísimo. Y tenéis un montón de cositas en novedad. Cosas que han sacado nuevas. Por aquí, en beige, vamos bajando como ya veis de tonalidad. Va cada vez tirándose a tonitos más claros. Me llamó la atención estas bandejitas. Salen a 5€, pero es que me gusta hasta para la entrada de la casa. Para dejar las llaves, para poner una velita, para hacer un centrito. Me encanta. Las veo muy útiles. Y esta en gris también me llamó mucho la atención. Que combinada con el rosa, queda súper bonita. Mezclando plato en gris y rosa, queda genial. Y por ahí en tono crema, nos pasamos aquí al tono más blanquito. La básica, básica. Y para finalizar tenemos la rosa. Que mezclada con azul, queda espectacular. Mezclada con verde, queda súper bonita. Mezclada con gris, queda genial. La rosa mezclada con otra vajilla, el tema de los dos colores, queda súper súper mona. Y luego tenéis las blancas básicas más económicas. Que también podéis cogerla. De aquí me llamó la atención la base esta para tartas. 15€. Es como de cerámica en blanquito. Y esta es la que yo tengo a 10€. Que esta sí trae la cúpula en cristal. Es todo de cristal y trae la cúpula. También tenéis el frutero a 13€ de cristal. Muy mono. Y por aquí este me encantó. Me encantó. No me lo traje, pero estuve a punto. 15€. Y para poner pastelitos, para poner ahora en Navidad los dulces, los mantecaos, las frutas. No me puede gustar más. Me parece monísimo, monísimo, monísimo. También estas bases de tartas. Esta es en cerámica negra y en cristal. Y por aquí pasamos a la zona de cuenquitos de bambú, cositas así más de madera. Las cuberterías, para poner las cuberterías. Y aquí os enseño todas las cuberterías. Desde la más barata, que vale 5€. Hasta la más cara, que os la vais a ver ahora al final. Son todas más o menos en tono plateadito. Excepto estas, que me he querido parar. La negra estaba agotada, vale 60€. Súper original. Y la dorada, 59€. Que son las más caritas. Como la más novedad y los más caritos. Y por aquí es la zona del té. A ver qué más vamos viendo. Interesante. Aquí tenéis los juegos de café. No es porcelana, es loza. Todas las maquillas que he enseñado de colores. Y estos juegos de café son loza el material. Y los tenéis, el juego de café, pues en todos los colores que os he enseñado la maquilla. Estaba en todos los colores. Para que le hagáis el juego de café, compañeros. Pues eso, el verde, el azul, el rosita, el crema. Había un montón. Y esta bandeja me ha llamado la atención. Pero la estaba tocando, sale a 10€. Y es como plástico. Es como plástico durito, pero es plástico. Yo pensaba que era metal y no. Y esta lechera me enamoró. Sale a 4€ y me parece espectacular y preciosa. Una monada. Esto también me llama mucho la atención. Lo he querido grabar. Es como una base que da vueltas de maderita. Y para poner en el centro de la mesa con salsa. Para que la gente se pueda ir moviendo y coger la salsa que quiera. O incluso lo he visto dentro de los muebles. Para poner especias y llegar a todas. O tarritos. Y por aquí los espejos. Esta zona me ha encantado. Me ha enamorado. Por ahí estáis viendo todos los de novedad. Todo lo que tiene etiqueta naranja en novedad. Espejitos nuevos. Y yo iba buscando. Quería ver en directo estos dorados. Porque sabía que habían salido nuevos. Pero quería verlos en directo. Me parecen una monada. Una monada. Ese vale 59€. Que era para poner encima de una cómoda. O de un tocador de maquillaje. Queda súper bonito. Todo esto es novedad. Más como para el baño. De conchita. Y esos dos en doraditos. Y los redondos. Los espejos redondos. Se llevan muchísimo. Están en máxima tendencia. Y tanto en negro. Este lo tenéis en 29€. Como en tono madera. En bambú. En blanco. Tenéis pues eso. En diferentes tipos de marco. Este salía a 25€. Novedad. Como de bambú. Este negro. Tengo que decir que el marco era como de plástico. No en madera. Y los tenéis más grandes. Más pequeños. Pero un punto redondo. Es darle una categoría a la casa. Porque es un toque modernista. Este jarroncito está a 2€. Y me llama la atención. Porque mirad. Ahora vais a entender. Que en el espejito este redondo. Tiene una base. Pues eso. Para que le pongan un jarroncito. Y queda súper súper bonito. Sale a 99€. Lo tenéis en madera clarita. Madera más oscura. Y en blanco. Los tres colores. Lo tenéis. Y ya pasamos a los espejos más de cuerpo entero. Espejos grandes. Está en blanco y en negro. Ahí estoy yo. Con los marquitos blanco y negro. A 49€. Me parece un precio espectacular. Y el doradito este que es novedad. A 89€. Pero me parece también monísimo. Monísimo. Le da un punto a la casa súper bonito. Y ya nos metemos a la zona de las velas. Lo que yo vea que es lo mismo de siempre. Pues no me voy a entretener mucho. Esto es una velita con forma de manzana. De cerámica. Vale 3€. Y dentro tiene su velita. Abre la tapa y te sirve también para la decoración. Las velitas estas me parecen muy monas. En tonos rosas. En tonos grises. Los tenéis en varios tonos. Y el portabelas sale a 1€. Para poner la velita en una base de cristal. Y se pone la vela encima. Para que no se ensucie. No se rompa. Y queda muy bonito. Lo tenía en tonos corales. Rojizos. Rosas más oscuras. Más claritos. En todos los tonos. Este vasito con cristal. Se supone que tiene un olor. Yo no sé si luego encendidas huelen o no huelen. Esta en rojita también era novedad. La quería enseñar porque era novedad. Y a 3€ sale el vasito. Por aquí las típicas de frutos rojos. Etcétera. No me crió para mucho. Y nos venimos a la zona que he encontrado cositas de Navidad. Sí. Ya están metiendo pinceladitas de Navidad. Encontramos estas 4 velas. Con motivos navideños. Para que los pongáis así con el centro de mesa. Esta que sale todos los años. Que ponía ahí que era novedad. Será novedad de que es navideña. Y sale a 3€. Pero con estrellitas. Es grandísima la verdad. Eso dura todas las Navidades. Y más. Tenéis en roja de distintos tamaños. En doradita. Las doradas me parecen súper bonitas. Porque es que es un dorado bastante llamativo. Y en plateado también lo tenéis. Para hacer centros de mesa. Para decorar. Yo ya me estoy viendo los vídeos de Navidad. Pues decorando y haciendo centros de mesa. En plata, en dorado. Como estéis decorando. Por aquí encuentro más cositas así navideñas. Estas 4 velas que pone 1, 2, 3, 4. Rojo y blanco. Y lo combinan con estas hojitas. Que podría ser más de otoño. Sale a 3€. Y lo ponen de adorno o de pie. O para poner la vela dentro. Como para hacer también centro de mesa. Es como una coronita. Y era de plástico. Tengo que decir que era de plástico. No es de madera. Y por aquí podéis ver las diferentes combinaciones. Que le hacen. Las cositas de otoño que encontré. Son estas calabacitas. Que no le encuentro yo mucho sentido. Por el color y eso. Son como de plástico. No pesan nada, nada, nada. Y bueno. Pues para hacer algún centro de mesa. Alguna cosita. Pero poco más. Y por aquí os enseño las regaderas. En la zona de las plantas. Esta es la más básica. La de 1,50€ de plástico. Pero tenéis monadas como esta. De metal y madera. A 13€. Que aparte de regar. Es que decora. Me parece monísima. Y estas pequeñitas. En metálica. Me gustan mucho. Tanto en blanca con dorado. Como negra. Y esto es como para pulverizar las plantas. Echar algún producto. Y eso. Por aquí más portabelitas. En doradito. Este me llamó mucho la atención. Me parece monísimo. Este en madera. Lo han sacado nuevo. Es como. Un adorno. Para ponerle a las típicas velas. Que venden de siempre. De estas de olores. Ahí la podéis ver. Una dentro de otra. Y es como para cubrir. Y por aquí tenéis. Los diferentes popurrins. Que como vos visteis. En mis vídeos de decoración. Pues yo lo utilicé. Y decora mucho. Tiene esta bandejita de bambú. Es que con ese toque. Ya puedes. Aparte de que huele la casa. Pues eso. Adorna muchísimo. Estilo otoñal. Tenéis colores moraditos. Burdeos. Mostaza. Y aquí tenéis estas coronas. Esa 13 euros. Que también le podéis meter. Cuatro calabacitas. Y las seis más de otoño. Esa en tono verde neutro. Y la que os he enseñado antes. De otoño. De hojita. Esto me llamó mucho la atención. Sale 3 euros. Y es como para regar. Como un vasito. Para echar agua en las macetas. Estos son maceteros. Me parecen monísimos. Este parece una vasija. Es novedad. Como antigua. Una vasija de estas de las abuelas. A 7 euros. Y para terminar. Os voy a enseñar los jarrones. Este blanco. Me encanta. Sale a 13 euros. Pero me parece. Super mono. Este en rosita. A 10 euros. También muy bonito. Y por aquí. Esto me llama mucho la atención. También novedad. De gatito. Y de perrito. En tono blanco y negro. Ahora lo vais a ver combinado. Con los diferentes jarrones. Y vais a ver que combinación. Este es muy original. 5 euros. Y en cristal. Más grande. Más pequeño. Mirad que combinación. Los de perrito. Con el blanco. Con el rosa. Hacéis una combinación de jarrones. Y queda. Bonito. Bonito. Este también era novedad. Este pequeño rosita. A 5 euros. Y es como de cristal. Pues en rosita. Viejecito. Y este me gustó mucho. Porque trae la tapita. Por si solo ponéis. Unas cuantas flores. Que no se os queden de esparramas. Y se queden como juntitas. Y trae la apertura en medio. Pues para que se queden. Como de pie. Y ya estamos finalizando. Este tour. Por la tienda. Que espero que os haya gustado mucho. Aquí tenéis el otro vasito. En cristal. Yo creo que es para regar. Ponedmelo en comentarios. Está como novedad. Y pienso yo que es para regar. Y este reloj. Como de arena. En tono dorado. Me llamó mucho la atención. Porque lo tienen puesto. Como para hacer un centro de mesa. Con manzana y plátano dorado. Mirad que gracioso queda. Y ya está. Y poco más. Ahora os enseño. Dos candelabros. Dos fruteritos. Y se acaba el tour. Por la tienda de Ikea. Aquí podéis ver. Os sirve esto para frutero. Centro de mesa. Para lo que queráis. Que espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Déjame dedito arriba. Y ahora. Os quedáis conmigo. Para ver lo que yo me traje. De este día. Que fuimos a Ikea. Y que veáis lo que yo he comprado. Así que. No os perdáis. Y al final del vídeo. Bueno chicas. Ya habéis visto todas las novedades. Y todas las cositas que hay en Ikea. Pues eso. He ido ahora en octubre. Os lo he grabado todo. Y fui a comprar dos cosillas. Y os las voy a enseñar. He comprado muy poquito. Pero bueno. Os lo enseño. A lo que primordialmente fui. Es al rellenito de las tronas de Ikea. Sale a 4 euros. Vais a estar viendo un clip. De cómo me queda mi trona. Con mi funda. Y con mi relleno. Y con todo. Que me ha quedado súper genial. Para darle a comer a mi bebé. Y he comprado 2 o 3 cositas. Estos vasos estaban como novedad. No sé si os los he grabado o no. Pero estaban como novedad. Son estos de aquí. Y los... Bueno. El nombre es impronunciable. Ahí os lo enseño. Trae 4. Y llevan como un dibujito. Como un caladito. Dice que lo puedes... Que haz que para la pavajilla. Vamos a ver. Si puedo abrirlo. Os lo enseño. He comprado... De esto he comprado 2 cajas. Porque trae 4 vasos. Entonces para tener 8 he comprado 2 cajitas. Son estos vasos de aquí. Y no sé si con el aro de luz. Así mejor. Sin luz. Con la luz natural. Trae un grabadito muy mono. Muy mono. Y yo quería unos vasos tallados. Estos eran muy económicos. Ahí podéis ver. Que lleva talladito el culete. Y toda la parte de aquí. Haciendo un dibujo muy bonito. Pues me he traído esta caja. Que trae 4. Y otra cajita más. Pues para hacer los 8 vasos. Luego he comprado también. Dos estanterías. Que las tengo ahora mismo sin montar. Y están cerradas. He comprado dos. Salían a 15 euros. La unidad. Y es la... Flisat. Ahí lo podéis ver el nombre. Y la referencia. Y os pondré una foto por aquí. O si las monto. O enseñaré cómo han quedado montadas. Y es para los cuentos del cuarto de juegos de mi niña. Pues... Ella tiene la típica estantería blanca. Que es para poner fotos. Pero la chiquilla va a coger un cuento. Y se le caen 8 al suelo. Y tiene que estar recogiéndolos cada vez que se le caen. Total. Que con esto. Como tiene un palito de madera. Pues no se le van a caer. Y los puede coger. Y tiene como más anchura. Para que quepan más cuentos. Porque tiene un montón. Así que las hemos comprado dos para el cuarto de juegos. Que si las monto antes de que edite el vídeo. Pues lo enseño. Y si no. Pues pondré una fotito. ¿Qué más cositas cogí? Me traje este frutero o cestita. La verdad es que lo he visto en un cuarto de juegos con juguetes y cosas dentro. Lo he visto en la cocina. Lo he visto en varios sitios de la casa. Que lo puedes poner en varios sitios. Yo lo quiero la verdad. Pues para la cocina. Para poner las naranjas. Ahora que hacemos muchas naranjas de zumo natural. O para las frutas. Me parece una monada. Pero vamos. Que si te aburres de para las frutas. Y lo quieres para los juguetes. O para el baño. O para otro sitio de la casa. Me parece que también queda genial. Lleva el manguito de madera. Y es en tono blanco. También lo teníais en tono pintado como en tono dorado envejecido. Yo lo quise blanco con madera. Y este tiene este nombre. Por si lo queréis buscar. Así se llama. Y ha costado 7 euros. Que me parece que está genial de precio. Pues me lo he traído para la cocina. Y luego os voy a enseñar un montón de cosas de la zona de bebé. Veis lo de la trona. Es esta de aquí. Ya lo he puesto. Pero aquí está la bolsa. 4 euritos. Y luego me he traído una... La vajilla completa para los niños pequeños. Para los bebés. Que tienen estos colores tan preciosos. En tono pastel. Salía a 1,50 euros los vasos. A 1,50 euros los platos. Que también me lo he traído. Que trae... 3,6 platos. Se llama Calas. Es la vajilla esta infantil. Que antes estaba en unos colorines. Muy de colorines. Y estos tonos pasteles me encantan. Este lo tenía ahí. A 1,50 euros. El manojo de cubiertos. Tenedores. Cuchillos. Pero a mí lo que me interesaba eran las cucharas. Entonces creo que esto estaba a 50 céntimos. Las 4 cucharillas de colores pasteles. Porque yo lo que le doy ahora a mi niña. O lo que le doy mucho es puré. Y yogur. O puré de fruta. O puré de comida. Pero purés. Entonces tenedor. Y de momento no quise traérmelo. Y los cuenquitos estos que me parecen perfectos. Para el tamaño de darle el puré. Y para cuando esté un poquito más grande. Y le echemos ya la comidita más entera. Pues los platos. Así que me traje todo esto. Esto sale tiradísimo de precio. A 1,50 euros. Y tirado. Y para terminar. Pues siempre nos traemos las galletitas estas. Que también salían a un euro. Hay de fresa y de chocolate. Yo de las de chocolate ni las he probado. Pero las de fresa están tremendamente buenísimas. Y me las he traído. Las galletitas de fresa súper buenas. Dos paquetitos. Y estuvimos en Málaga. Porque el Ikea está en Málaga. Y entonces nos encontramos con la tienda esta de Miniso Japón. Que es una tienda nueva. Que han traído en España. Que es china. Tiene cosas de dibujitos animados. De peluches. De las películas Disney. Y de un montón de personajes. Y mis niñas se compraron un peluche cada una. Que ya los tienen en sus respectivos cuartos, camas, etc. Pero tenían cosas de la casa. Y yo me cogí estos tres paños que me parecen buenísimos. Mirad que colores más bonitos. Y me parecen muy buenos de microfibra. Pero es que son muy gorditos. Yo los quiero para la cocina. Para el paño que estruja. Para el fregoteo del agua de la cocina. Pues para eso lo quiero. Y traen uno celeste, uno rosa y uno gris. Y me ha costado 3 euros. Las tres piezas. O sea, euro el pañito. No es tampoco excesivamente barato. Pero es que me parece que son muy buenos. Y ya está. Esto se ha colado por aquí. Porque no es de Ikea. Pero que espero que os haya gustado este vídeo. Que si es así. Déjame dedito arriba. Que yo vivo en Granada. Y me he ido expresamente a Málaga. Para grabaros el tour de la tienda. Y ha sido complicado con las dos niñas. Con la bebé. Y con mi Jimena. Cada una tirando para un lado. Que no querían estar en la tienda. Así que me ha sido complicado. Nada más que por eso. Déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Que es el botoncito rojo que hay por aquí abajo. Y si activas la campanita de Youtube. Te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Que no me enrollo más. Que os quiero mucho, muchísimo. Que nos vemos muy prontito en el siguiente. Un besazo y... Chao.